Muy buenas chavales, soy Keremelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, por favor no metes banco, hombre, no metes banco Que está muy guay, tío ¿Qué no? Ban, 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 ban Eh, tranquilito Amigos Vale, vamos a ir a banco Banco, bien Amigos, tío, voy a montar los dos un poquito, verdad Me están cansando y llevo 30 segundos grabando, madre mía Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al World ¿Cómo se llama esto? Ranked Road to Champ Road to Champ, 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 Champ Un Jackal por la carísima Quítate aquí o un lo que sea Un Bruce H asqueroso No te quites un Jackal, bueno, no pasa nada Llevo sin jugar como tal Ranked Road to Champ desde el jueves ¿Vale? Porque el viernes Me puso a grabar una partida Eh, como cada día Era un poco más tarde, es cierto No estaba yo muy, muy, muy así La verdad, límicamente estaba bastante, no sé, la verdad No me encontraba muy bien yo como tal Empecé a grabar, llevaba una ronda Y digo, tío, si es que no me apetece grabar Y directamente dejé de grabar ¿Vale? Terminé esa partida como pude La verdad es que la perdimos como unos máquinas Pero bueno, no pasa absolutamente nada El lunes tampoco hubo, es decir, el día de ayer tampoco hubo Porque, lo juro, no tenía tiempo ninguno, eh De hacer nada Pero estos vedos que son Madre mía Una zá, me tengo por culo Eh... Madre, pero es que es esto Eh... ¿Tú ayudas a los judíos alemanes? ¿Qué coño, tío? Esta gente... ¿Cómo hay tantos enfermos? ¿Cómo hay tantos enfermos, tío? En este puto juego Vale, vamos a ir entonces Venga, vamos a copiar un Capcom, va Ya que lo hemos... Cogido Para que yo no lo... Porque hemos... Tío, voy a vetarlos Voy a vetarlos Lo siento mucho Pero a mí me afecta mucho Es un normal de cañón en el equipo Y si ya empiezan Nomás que empiezan a decir gilipolleces Mejor vetarlos, la verdad Mejor banearlos Lo he dicho, que he cogido un Capcom Pero el hecho de que... De que, bueno Ya que hemos evitado que lo vetasen Vamos a cogerlos, la verdad Lo he dicho Llevo de sin juarez el jueves Llevo... Viernes, sábado Domingo, lunes Es decir, este es el quinto día como tal Así que vamos al lío Por favor, esto no lo cerréis Es que lo van a cerrar Pero por cojones Vamos a desmutearlo A ver si han dejado ya de decir Es una realidad Vale Esto tiene que abrir la alien De hecho tiene que abrir la frog Pero bueno Vamos a poner nosotros Las trampas de Cajan, ¿vale? Si no, nos va a dar tiempo Vale, a ver qué tal tenemos la puntería A ver qué tal tenemos todo, ¿vale? Bueno, está haciendo... Siempre, ¿no? No, tonterías varias Vale, estoy grabando Estamos grabando Vamos a ver qué podemos hacer El día de hoy, ¿vale? Martes No sé si es el día 9 De... Voy a poner esto acá, sí Día 9 de la... De esta serie Creo que sí O el décimo ya No lo sé Vamos a poner este por si alguien va desde abajo Voy a poner esto, de hecho Corre, corre, corre Me muero Me voy a quedarme por abajo Me voy a quedarme por abajo Tengo que tener el pulso todavía un poco alterado No sé, ¿ha roto allí o ha roto aquí? Vale, que eso tenía pesta de las trampas Tengo pesta en dos puertas Ah, y en verdad podría poner las puertas aquí En aquella Bueno, en la siguiente las pongo allí en... En la reverta que son bastante buenas Lo he dicho No esperéis de momento tampoco demasiado nivel Al menos en la primera partida Hasta que caliente un poquito, ¿vale? Vale, tenemos uno fuera Si alguien rota desde aquí abajo para... Bueno, es donde debería rotar Debería marcar Vale, si hay dejo desde abajo Estamos aquí haciendo un poquito de wallbang Hay un herido, tío Me caes en balas, ¿eh? ¿Qué coño? Ah, para hacer las putas rotaciones, tío Ahí viene el Jura Vamos a caer en el Jura, gente Qué pena Nada, tío Si viene para atrás Qué pena, tío Fállame, fállame aquí, ¿eh? A ver Ni lo he escuchado, ¿eh? Estaba tan a mi bola Nah, está ahí de super desatito Tenemos cámara de ahí, ¿verdad? Vale, aquí no, aquí no Vale, no teníamos cámara Vale, hemos quedado aquí a una en Jura Diría que escaleras abajo Arriba hemos tenido que pagar algo Pero bueno Diría que ha sido escaleras abajo, ¿vale? Aquí hemos quedado en Jura Vale Tiene que haberme ido de ahí Sí He llevado ya mucho tiempo Como tal Vale, bueno ¿Una stairs? Sí, stairs, stairs, stairs Vale Vamos a darle a nosotros las infos Porque las hice un poco de... Digo, a breve Bien Ese era el que estaba en las escaleras Solo podemos tener esta cámara ¿Una más stairs? ¿Ope? ¿Yana coming main? Es el main... Estoy en stairs Leila ¿En stairs? ¿With tú? Sí En stairs Apunta Melon Con usted en stairs, ¿ok? Apunta, apunta, apunta Es en stairs Leila No sé por qué está apuntando ahí No sé por qué está apuntando así, tío Vale, se ha cargado No sé por qué me da tanto asco Escuchar a A niños Te lo juro, eh Y demás niños diciendo tonterías, tú O sea, no a niños, no, no, niños diciendo tonterías Igual esto no es un niño Es un señor que tenía ya 40 años Que de pequeño le cogió un poco los huevos Le tiraron un poco y se ha quedado un poco Vamos a coger el nuevo a este Vale, vamos a ir a la abierta Vamos a ir nosotros para la abierta Es que no me convence de todo la mira Mira que es un arma que me gusta Pero no consigo poner una mira que me guste La verdad Vale, además de irnos a las hacia arriba Vamos a ponerlas en la abierta Vale, joder Párate si queréis en todos los sitios que haya Por favor, este también Venga, va Vale, cierro esto aquí Vale, les voy a poner dos Debería haberlas que están más abajo Aquí voy a ponerlas justamente Voy a cerrar esto aquí primero No me da el tiempo a cerrar Vale, en vez de cerrar primero Voy a poner las trampas primero, vale Vale Venga, si puedo poner No me dejo ponerlas aquí Venga, va Aquí pues Seguramente tengan drones, vale Aunque me he roto cuatro de cinco A ver, es igual Me voy a quedarme por aquí Vale, aunque Es que no tengo yo muy bien Desde Game Sense La verdad Esta mira, me gusta más Bastante más, de hecho Hay que irte aquí ya Eh, no hemos cerrado ¿Qué cojones no hemos cerrado, tío? Ahora tengo aquí dos, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de momento La triquiñula a la rata, ¿vale? Eso es servidores Vamos ya para servers Es peligroso ¿Leo servers? Voy a preguntar si me hacen caso Vale Vale, hay uno más, eh Una selección que era No, era este ¡Holy shit! Vale, era este ¿Cómo has volado, tú? Qué guapo Emocionan las mierdas de trampa De cascan cuando explotan tantas, ¿verdad? ¿En infobies? Ah, lo tengo muy tegafo Ok, ok, calm Oh, hostia Es que se nos complica, tú Ya, es que se nos complica Le voy a matar Tengo que jugarle con él Tío, deja de pica Tío, deja de pica Vainse, vainse Vainse Vale, se nos complica, tú Vainse 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 ¡Vai, vamos a caer en la coalición! Eh, creo que estaba detrás No había el dedo, seguro ¿Eh? ¡Vai, no, no, no! ¡Vai, no, no! ¡Vai, no, no, no! ¡Vai, no, no! ¡Vai, no, no! ¡Vai, no! ¡Vai, no, no! No me he friado ya mucho la verdad de las infos porque me estaban confundiendo bastante Me estaban confundiendo bastante la verdad Que de los que he escuchado por arriba han dicho que Maze está ir ahí Digo vale tiene que ir por las características principales Aunque no estaba demasiado No se No estaba demasiado confiado de lo que estaban diciendo la verdad Vamos a ir a área abierta Trampas de Capcom A ver nos hemos cargado a uno Y el otro no ha muerto Bueno pues por A área abierta vamos a ir Tendremos que haber ido de archivos Vale igualmente lo he dicho Han sido dos buenas kills Que ahora mismo no recuerdo porque No se que no ha sido el primero la verdad Pero han hecho bien en ir por ahí porque es lo que tienen que hacer No queda otra Vale Aquí pues tendría que poner las trampas a tomar por saco Esa ya no se la van a comer porque obviamente es más que obvio Y bueno así que vamos a poner estas trampas por dos lados ¿Puedo poner esta más abajo? Ese drone ha ido hacia la derecha En principio Estoy buscando sin más Vamos a repartir más las trampas de Capcom Ya que estamos Aunque solamente han roto dos De cinco Vale Probabilidades de que entre justamente para aquí Y se las coman y tal Bueno pues Pocas pero Ya que he tenido prestación a la base ¿Debería quedar más arriba? Si de hecho debería quedar más arriba Debería quedar más arriba No vale tiempo Súper lento Tío Está esperando el aparcamiento Corre, corre, corre Si entretenían rank ahora y es más que obvio que van a tener rank igualmente Vale que estoy solo aquí Tenía que haber cogido C4 Podría haber cogido sí ¿Tengo desmuteado o sí? Desmuteado o sea Ya Voy a hacer una cosita Para que este tío no me mire No le mire a la ELA Vale perfecto Ahora viene a la ELA y lo mata Y a veces le vuelvan desde aquí Tendría que irme a ir para allá Tendría que agree 1 Harder action, 1 Sponsor hit option Me ha pegado a mi derecha, ahora no está en la derecha Que pena Se lo que quería hacer, gente No, pero esto no era Entonces hay dos Madre mía, tú me matas de sencillo, coño Hay dos entonces, gente Hay dos arriba Estaba muy lento ¿Una stairs? Lo acabo de ver ¿Por qué disparas? He's gonna drop from hatch I'm going on your left Goyo, Goyo, get hatch, hatch Lo tiene, lo tiene It's on your left from hatch Yeah, yeah, yeah With you, with you, let's have you It's on hatch, okay It's on hatch, on hatch, yeah Se ha cambiado una trampa, ¿verdad? Lo tenía todo el rato, pero no sé Estaba un poco despista Y yo también Juan, tal, amigo Vale, ya está No tienes que hacer nada Cuidado arriba Que te puede venir para arriba Vale Bien, no puede pasar Yo me escondría Bien, amigo Bien, Pablo Bien, bien, bien Vale, evento bien Aunque lo he dicho Estamos jugando de puta pena, eh Pero de puta pena, tío Hasta que no se me quiten Los típicos nervios O se vaya Calentando esos Gainsains como tal Porque el Gainsains hay que calentarlo Hay que volver a Sigue a él Sigue a él Bueno, vamos a montarlo un poquito Hay que calentar el cerebro Cerebro Vale, va a estar arriba seguramente, ¿no? Por cierto A la pregunta de... Es que le iba a haber respondido Esa pregunta Pero... Se me pasó el comentario Y luego ya no he podido responderlo, tío Me pusisteis un comentario En el... En uno de estos vídeos y tal Diciéndome Eh, Carmelo ¿Por qué has cogido a Ran en la...? Si sabéis que los últimos Están en la última planta Y no podías utilizar la habilidad Al final yo a Ran no la utilizo En exclusiva por la habilidad La utilizo literalmente Para los PvP Para los 1 vs 1 Vale Es un personaje con un armamento buenísimo Tiene una ACO Bueno, tiene una mira 2.0 Tiene flashes Tiene bastante vida Por lo que encima Oye, puedo hacer un poquito de tanque como tal ¿Sabes? Lo utilizo por eso ¿Vale? Es útil ¿Es bueno hacerlo así? Como tal, no Vale, encima tiene escopeta Es que es una locura La verdad No es útil hacerlo así Pero... Amigos Al final un tiro a la cabeza Es muy bueno, ¿sabes? Vale ¿Qué era esto? Un Kafka Vale ¿La va a quedar ahí? En serio Pensa que... Yo prendo aquí Ahí ya lo veo Vale En fin Lo he dicho Vale Por cierto Like arriba Que yo lo vea Vamos allá Lo he dicho Va a cerrar, verdad Sí Vale ¿Desde dónde podría tirar? ¿Dónde salgo? No es la verdad No le di No le di No le di Hielicócter Antes estaba totalmente Quitando el helicóptero Al lleno Ahora hace una animación Que guay Si digo verdad No me he dado cuenta Se anima No, no me gustaría Que habían hecho Esa pequeña animación Antes estaba totalmente Quitando el aire Y era más falso de mis cojones Quiero pasar A ver, a ver Tirando una Vale, lo he dicho Que soy ahora mismo Pues, en fin, un pato, un pato de cuidado Voy a cubrir yo por aquí, eh Vale, eso para que intentemos romper Esa posición Vale, así podemos rotar Para acá Vale, han reunido a este Ah, bueno, finca grande Por aquí va a ser complicado Lo tenemos por aquí, vale Vamos a recargar en el método de tir No tengo mi drone, lo hemos roto Vale, muy bien de momento, eh Bueno, ya somos pa' qué hablar, eh Nice Qué buena, tú Fui yo Estaban, estaban fuera ¿Cuántas había dentro uno? Ah, no, estaba aquí Nada, bien hecho, bien hecho Ah, era la clara que quedaba Vale, pues oye Primera partida bastante fácil Pese que estamos jugando de pena Pero bueno Es una victoria Así que Perfecto Ok, ¿dónde estoy yo? A la izquierda Qué bonita Mira, qué guapa es Rang Guapa, guapa Ahí va Madre mía, qué mancho todo el agua Qué mancho todo el agua, perro Por cierto Como he dicho hace Dos minutos Venga esos likes arriba Y voy a Venga, nada más de gusto Los otros Sí, voy a dárselo a Este Y Joder, este tiene Venga, pues a Esta Venga, la cica Voy a coger el trapo Que me ha echado esto de agua De las pocas veces Que todo el mundo da todo, ¿sabes? Que de lo más la gente da Uno Si acaso Vaya, está secado Vale, a ver cuántos puntos me han dado Otra cosa Carabelo, ¿por qué a ti te dan tantos puntos? Y te dice que te dan muy pocos Y a mí me dan 24 Pues Porque yo hablo con Ubisoft Y le digo que me ponga más puntos ¿Sabes? Entonces pues es por eso, ¿vale? No, a ver Es porque Lo comenté O Eh Ah, bueno, desafío Vale Lo comenté en un Pues eso Lo respondí en comentarios Que al final Que al final A mí me dan 80 puntos Estando en oro 3 Porque el juego entiende Que yo no tengo que estar aquí ¿Vale? Entonces me da Cuantos más puntos mejor Para salir cuanto antes De estos rangos Aunque tampoco tiene mucho sentido Pero ahora os comentaré por qué Eh Posicionarme en mi rango ideal O al que ellos creen que yo estoy Por ejemplo Aquí me van a dar muchos puntos Me imagino que hasta que llegara Platino, Platino o algo Luego a partir de ahí Me van a dar puntos normales y corrientes Eh Soy Platino Pues ni para somo Pero me ponen ahí Porque esta cuenta Tiene un MMR muy antiguo Y pues Se ha reseteado todo como tal ¿Vale? Porque si os da cuenta Tenemos actualmente Eh ¿Dónde estamos? Aquí más información Llevamos 32 partidas Hemos ganado 20 Tenemos un win rate De 62% Y tenemos un KD de 2.0 Joder No es normal un KD de 2.0 La verdad O sea Con estas partidas Con estas victorias No es normal Pero bueno Vale, empezamos en ataque No es nada normal Pero Es lo que hay Esta Ah, este es el de la anterior partida Vale Estupendo Estupendo Y me acaban de quitar el El fueguito Si lo tenía antes de empezar el vídeo O la cara Vale, estamos en ataque Eh Pff No me da cañón Prefiero atacar Laboratorios Que consulados Pero bueno Tengo que estar en consulados No voy a estar en laboratorios Mano mía Ay No, persona Todavía no estoy fino fino Me siento yo muy No me siento yo Guay Vaya No me hace un Maverick Ah, bueno En Oregon Perfecto Me gusta Joder Mi cabeza era que iba a atacar consulados Digo No, no quiero Vale Vamos a jugar en Oregon En ataque Eh Quitamos en ataque Dos caes Bueno A mi no me importa Dos caes Pero bueno Si a ellos sí No me No me importa Aquí quitamos Si a ellos sí Un caíz Aunque no es necesario Aquí realmente un caíz No hay que abrir tantas cosas Y si las hay que abrir No hace falta O sea No hay problema Porque hay un caíz Porque se pueden romper de mil maneras Mierda Joder Eh Era mejor idea una mira La verdad Bastante mejor La parte de abajo Es bastante fuerte Vea Ha hecho lo típico ¿No? Este en plan No baneéis mina Créedme Y esto que van a hacer Van a arcair Bueno Era el típico baiter Para que ellos banearan Está jugando El juego de las mentes Literal Vale Estarán arriba ¿Qué es lo que voy a hacer arriba? Ahí me van a atacar De este De este Ático Con un maverick Juego yo una nomás Y voy con ellos Venga Juego una nomás Y voy con ellos Va Necesitamos a la Musculada nomás La tengo hermanito Y prefiero este ¿Juego con la 2.5 O juego con la 2.0? No lo sé La verdad No lo sé Es buena pregunta Venga Juega la 2.5 Hace mucho que no juego con ella Pero bueno Vale Están arriba en principio Como hemos Perredicho Vamos a entrar desde aquí ¿Vale? De hecho ya que estoy Gracias Quisamiento Lugares Estamos bien Estamos bien Vamos a ir por torre grande Venga Venga Aquí te lo traemos ¿Verdad? Algún panita Claro Aquí no voy a dejar subir Porque son mancoletes Ahí la pongo Me cago en 10 Venga Vamos a esperar A ver aquí ¿Vale? Ahí Solo han cerrado uno No Están cerrando los dos ¿Verdad? Ahí estamos Vamos a quedar aquí Dice que Que va a morir rápido He dicho Alguno die fast La cara ¿Va a ir nada? Vale ¿Va a ir por aquí? Bueno Y con el Sedax Ok No debería venir Aquí la verdad Imagina por el drone Que teníamos Wait Wait Quit No No Me ha visto Hasta 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 Ya 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 Eh Tú Si Tú He vuelto Cabronazo El policía de likes Venga Si le es que yo lo vea Me enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Uno en la cocina Uno en la cocina Ash Eh He dropped Un hack Venga Coño Me da igual Están ¿Y ese humo? Para la carne Como hay un Maverick Guarde Ya han muerto Dos Que ha empezado a abrir Muy rápido Ha empezado a abrir Muy rápido Eh Maverick Sin que yo estuviera Que bien Coño Ok Ok He cobrado Mute La cocina Mute es la cocina Mute es la cocina No sé si está ahí Mute es la cocina ¿No puedo hacer con esto? Uno en la cocina Mute Solo uno en la cocina Vamos Vamos Lo siento Lo siento Mi Siento Mi 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 Tienes para que venga Ok Pensaba que estaba agitando Pero no, el tío estaba yendo a matar Si, si Bueno, está bien hecho, está bien hecho Está muy bien hecho Es una Jink, está muy bien Está muy bien hecho Lo he dicho, yo pensaba, digo Igual quieres jugarlo un poco más safe En plan, yo lo estoy plantando Tengo todo cubierto para que no me vayan a matar y tal Pero no, está bien hecho igualmente como lo ha hecho ella Lo he dicho, está bastante bien Tienes la prioridad sobre él Ya no solo de posicionamiento Sabes perfectamente dónde está Tienes todo para matarlo uno versus uno Está muy bien Tal vez te digo, está muy bien Siempre y cuando lo mate Como ha pasado aquí Teniendo toda la ventaja Ahora que muere esa Jink así Teniendo ya toda la ventaja Hostia, si es para Para ponerle en un No sé, en un barreño de comer aparte ¿Sabes? Está abajo, se habrá nido Mismo sitio Mismo sitio O no Sí Ok Send spot Mismo sitio Send site Send site Prefiero decir send spot Que send site Plan, mismo lugar ¿No? Spot Send spot Ah, send site Send site al final como, no sé A nivel dicho Vale, no por nada en especial Vale, tenemos que ir al mismo sitio Estaba aquí haciendo el imbécil Y voy a ver Ahora estamos Claro que me habréis empezado Lo que iba a comentar antes Me habréis empezado a abrir Antes de que yo estuviera ahí ¿Sabes? La clave de eso es que yo Esté ahí cubriendo Para que cuando él justamente Se ponga a abrir por abajo Yo mate O tenga la ventaja Sobre la persona de ahí Vale, listo ¿Y el marido de ahí no? Bueno, está palentito Pero seguro Es un víctor Víctor Bueno, ¿Víctor? Guardo, guardo Un víctor Ok Tiene un montón de besos aquí A ver si puedo verlo Ah, ha muerto Vale ¿Ha roto esto? Sí, ¿verdad? Vale 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 Joder, ese puto humo, tío Lo creo que podría haberlo matado Si no puede haber sido Pero bueno Me parece Preferí matarme, eh Pero bueno Lo que voy a hacer aquí es esperar Eh, recargo Estamos palmando, eh Lo he hecho el mismo Mudeante Me han jodido exactamente igual El lesión está Está, no veas Está pegándose una Que te cagas tú allí Lo veo Como me he puesto esta mañana Lentilla Para ir al gimnasio Tengo los ojos súper secos, tío Tengo que esperar únicamente, ¿vale? Cuando aparezcan No le falle Hay demasada No vamos a poder hacer demasada por aquí A no ser que nos piquen Cosa que no debería hacer Vale Vale Hay que hacer una cosita aquí Vale Bueno, al menos lo he tirado Le he hecho bien el tío Le he quedado muy tocadito Quita mucho daño Cosa mía Vale Falles Así que pena Capaz de ponerse plantada ¿Está buena? ¡Wester, Wester! ¡Wester! Eh, ¿dónde estaba ese último? Me han matado a la ayuda, ¿verdad? Pero hago a esta, sí ¿Hemos tardado de más de tiempo? Sí, pero en militar Mi única función era aguantar ahí Píxer La verdad No hay más Eh, fallo mío Por haber piqueado Sin tener la nómaz cargada Pero, pues, bueno Soy así De huella Falle mío totalmente Falle mío Porque luego La siguiente vez que he piqueado Me ha matado Eh, ¿qué ha pasado? Nada No, no No, no No, no No, no Pero Yo debería Piquear eso Lo ha dicho así ¿Quién? El Zafos Este Este Ascario A este Bad Jewel Wall Wall es como debería, ¿no? Yo creo Deberías A ver, piqueado No sé si eso significa eso Pero bueno Vale, de momento Uno, uno, uno O sea, perdón Uno de dos ganados Está bien ¿Vale? En ataque está bastante bien En este mapita Más estando frígita Pero bueno Esta parte me va a servir 100% para calentar ¿Vale? De momento Nada Tema Morir He muerto Porque bueno Me ha ganado la posición Simplemente No vale más Vale Porque además Él lo que ha hecho Ha sido pre-fire No es que haya estado Esperando No, no Me ha hecho pre-fire Vale, como lo tiene que haber hecho Lo ha hecho muy bien Simplemente Vale, va a estar abajo Como ya lo suponíamos ¿Qué van a tener? Tiene un bollito ¿Vale? De hecho En vez de una nomás Voy a pillar una Twitch ¿Con esta? Sí Vamos a pillar una Twitch ¿Eh? Así me cargo Llegamente Todo lo que tengan por ahí De todas esas mierdas Vale, una fuera Sé que tengo más carga Con el otro Pero bueno Vale Tenemos aquí al Me entró este Voy a empezar a parar ya Para que el tío no me vea Bueno, entonces Esto está cerrado Vale, vamos a ir a romper Pequito que podamos ¿Vale? No tengo más No Vale, aquí tenemos mucha mierda Vamos a aguantar el segundo Voy a ver Vale Vale Vamos a romper aquí todos Ales y todo lo que tenemos Vale, afuera Vamos a ponerse para aquí Este vamos a salvarlo Vale Vale No está, vale Ya tengo otro No estoy Vale Vale, me he chaco No hay chaco Vale 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 Hemos roto bastante utilidad Hemos roto todos los joyos Si no recuerdo mal, creo que tiene 3, tiene 4 Faltería a alguno Max Vale, ya está aquí Tenemos que abrir el guardia, ¿vale? Si me he cargado esto, tengo que meterme a hacer hierro Tío, ¿me puede dar alguna info este pavo, tío? Pues también nos ha matado los dos el mismo, loco Digo, vale, se nos están cargando los dos por allí Éramos 3 para... Bueno, 3 para 3 Hemos quedado con 2 para 3 Luego yo 2 para 2 al matarlo Y esto seguido ha muerto Vamos a coger aquí una 2.0 Tenemos para abrir... Vale, con esto puedo abrir un poquito Mi idea era, o mi pensamiento era que iban a estar los dos con ellos O sea, por ejemplo, uno a lo mejor en torre ¿Vale? O torre grande para ir cambiando las escaleras o la zona pilares Y otro, digamos, en punto Pero no, estaba en freezer Pues suerte, ¿sabes? Vamos a quitárselo, por aquí encima Está silenciado a tal, si no, si me lo imagino Pero al final Metas al jugador directamente Y así, pues, no tenemos que quitarle nosotros el silencio o el mute Porque tenemos que escucharlo jugar, ¿vale? Venga, pipipipi, con dicha de cosi Vale, cierro por aquí Vamos a cerrarnos solo la torre pasera Voy a cambiar toda aquella zona, ¿vale? Todo esto voy a cambiar en principio Bueno, me podría quedar allí Pero no voy a ser capaz ya de llegar, tío Muy mucho tiempo Me podría haber quedado aquí en torre, ¿eh? La verdad, me podría haber quedado Vale Me voy a quedar ya por ahí, tío Paso y pilla la mira larga Si podemos hacer algo Es que me timblas a la mano, te lo juro, ¿eh? Voy a jugar en medio agresiva aquí, ¿eh? ¿Me puede salir bien? Si, ¿me puede salir mal? Pues, pues, también Aquí es donde debería empezar a romper el Maverick Vale Vale, me voy a quitar de aquí la trampa Se ha perdido la alarma La puedo utilizar por otro lado Ya que no vienen para acá ¿Qué están haciendo, tío? Todos aquí Debería picar por allí O sea, por aquí O sea, para ahí Ya Ah, voy a ir bien esto O sea, me he tirado a saco a hacerle el refrag ese, ¿eh? No lo culpo Es que lo que estamos haciendo aquí ahora mismo los otros no es lógico Es por algo... O sea, es por lógica, por así decirlo, lo que les ha pasado A la que he matado yo ahora mismo No era lógico que yo ya mataba a ese Pero es que era Un tío, dos tíos, éramos tres tíos mirando la misma puerta No tenía lógica ninguna Está bien, para ti, ¿verdad? Sí Ah, no toco más Claro, la tiro Ahí está Hostia, me lo he cargado No me va Ah, me ha muerto Bueno, a ver, me ha muerto ¿Yo es difícil o qué? He venido para acá porque sé que tengo el sed aquí Es un penthouse No, me va, me va Tiene que haber retogido un poquito más El tío se mete a tope y justamente... Se puede tropear, ¿eh? ¿Por qué no pica bien, tío? ¿Por qué está picando así? Menos mal. ¿Por qué está picando así, tío? Quiero ver qué rangos... Ah, no me sale. ¿Por qué no me sale? O sea, me está veniendo muy nervioso, ¿verdad? Se llama I hate... Se llama... Odio... La comunidad LGBT. Nos arrepiento, LGTB. No, tengo ni puta idea, la verdad. Yo he estado retrocediendo, gente. Lástima es que justamente cuando he empezado yo a retroceder, él se ha metido a tope, como un pudo Manolo. Bueno, por eso, la verdad. El buen también que he tenido ahí. Vale, la bandería. ¿Qué me coño me pillo, tío? No me apetece nada. Una clase, tío. Ni para asomar, ni una puta clase. Que ni para asomar, una puta clase. No han hecho nada. O sea, no han hecho algo lógico en esta partida. En esta ronda. Pero nada lógico. O sea, no van hacia ático con una posición súper importante para atacar. No van hacia... Que no han hecho nada lógico, muta. O sea, parece literalmente subnormal moviendo cuando estoy apuntando con el revólver, te lo juro. Voy a cerrar ya otra pillada aquí, freezer. Digo, opción de principal o esta. Mejor esta de principal. Sin más, la verdad. ¿Por qué he puesto seis? Pues no lo sé, la verdad. Buena pregunta. ¿Qué? ¿Quién puede tomar el mirror? Tío, te he acostumbrado, gente, a jugar ahora en el evento. Pensé que va a durar dos segundos, ¿sabes? 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 Blitz en el sitio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes correr? Vale, así no pierdes el sitio. Claro, si no pierdes el chaleco, tío. ¿Ves? Vale, dime qué pillas eso. Vale, dime qué pillas eso. No te rotas. Acajé. Oh, que guapo como se ve eso. Cura main. Cubro el main. Yo cubro el freezer. Al final el muteado es el que más está... El muteado es el que más está hablando. Perfecto. En la cuenta principal, en los 10 estos que está jugando el evento, gente, me ha bajado la reputación a problemática. Y digo, ¿problemática por qué? No tiene ningún sentido, tú. Pero ningún sentido, ¿eh? Vale, bastante bien esta partida. Cocina, prefiero cocina, la verdad. Vamos a ir cocina, me pillo un guamai, me quedo en torre y campeo toda la zona de torre para que no vengan de esa torre pequeña. Eh... ¿Qué tengo de dispositivos? Alarma o cámara, ¿no? No, granadas. Eh... Alarma, 100%. Alarma 100%. ¡Amigos! Venga sus likes arriba que yo los vea, ¿vale? Venga sus likes arriba. Estoy planteándome poner, en lugar de lunes a viernes la serie, de lunes a domingo, ¿vale? Todos los días. Lo haré diferente, ¿vale? Pero bueno... Igual tengo que grabar en un mismo día dos. Pero, pues, lo que a esos. Para que así me dé tiempo, ¿vale? Porque al final, si me pongo aquí a grabar un par de horitas entre que se rendirice y da, otro par de horitas, entre que se sube y tal... Pues eso, al final son muchas horas que tengo que estar pendiente como tal. ¿Me podrá pillar? Ah, sí, me he pillado. Tiene mucho alcance, tío. Tiene mucho alcance esto, eh. Vale... Y este... Este sí que sí, arriba. Perfecto, sí que está afuera. Perfecto. Y esta va a venir desde acá. Ahí lo pueden tirar. No creo que lo tienen desde allí. Perfecto. Para cuando pille la granada, que se vaya la granada hacia allá, ¿vale? Vale, vamos a cubrir nosotros de aquí, ¿verdad? Si va a estar ya liado. Sí, sí, vale. Vale, ya viene para acá. Ropal y un little tower. He hecho que están repeleando torres pequeñas. Tengo un puto blitz, tío. Te lo pego de aquí. Tengo que pirarme, ¿vale? Nada, tío. Tengo que pirarme con un puto blitz. Deja el blitz, ¿eh? No, no he caído en el puto blitz, tío. No he caído en el puto blitz. Deja el un little tower. Cuidado, chicos. Lo peor que he fallado contra el otro miserablemente. Es no todo. A ver, he supuesto que es un blitz. Ahora igual estoy escuchando y creo que es un montaña, ¿eh? Qué pena. Cagada mía ahí. A ver, cagada. Podría haber aguantado uno para uno con blitz, ¿no? La verdad, no, 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 pero... Luego he fallado miserablemente contra Grislock por querer esconderme, tío. Soy retrasado. Sí, no me estoy. Sí, no me estoy. El otro viene yéndome ahí. Lo he hecho muy bien. Qué bien, ¿eh, tú? Recarga la principal, hombre. Le va a recargar esta ayuda. Un bridge, un bridge. Esa. No tenemos infonía. Un pink. ¿Es reloading? Un piso. Un piso. No hay otro piso. Un piso. No hay otro piso. Un piso. Un piso. Un piso. Un piso. Un piso. No hay otro piso. Un piso. No hay otro piso. Igual me tendría que haber pillado un guarden, pero... ¿Qué pasa? Si me pillo un guarden... Si no, no había nada ahí. Si me pillo un guardia en gente Ya no puedo parar granadas Porque literalmente con una granada me matan Porque mi posición literalmente es esa Quedame en esa puerta de ahí No, no he caído, tío, no he caído, sorry, tío No, no he caído Fuck, qué pena, tío, qué pena No he caído para nada, lo he dicho Si van a jugar todo el rato con Bleach De hecho han estado dos rondas De hecho todas las rondas creo que han jugado con Bleach Vamos a hacer lo mismo ¿Quién era el otro? ¿Quién es el Bleach? Me gustaría saberlo ¿Esto funciona ya? No, no No, esto no sé por qué, hay veces que sí Otra vez que no Esto va un poco como los gt, bueno, no pasa nada ¿Cómo vamos? Tengo cuatro Venga, va Ay, qué pena, tío, qué pena Ha sido escuchar el puto escudo Lo que te he dicho, digo, madre mía la que se me viene encima La que se me viene encima, colegui Venga, vamos Vale La que se me viene encima Y luego se me da cuenta Preciso tenía uno en la ventana Por eso tenía que estar picando esa ventana Fallo mío, tío, fallo mío Y he dicho fallo mío por no haber matado a Grifnos Cuando literalmente he tenido 10.000 oportunidades para matarla, tío Pero bueno Que soy un imbécil Que es lo que quería Soy retrasado, tío No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Vas a tirar a C4? Sí, tío Necesito tirar a C4 Venga, dale Esto me lo hay que refazar Ah, esto también, tío ¿En serio? Apunta aquí porque este es el primer sitio donde va a abrir el tío Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, si le es que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Vale Se le piquear, pobre, literalmente Para... Mi amigo, que te puede matar por haber hecho yo eso Small tower Vale, small tower Vale, es un sledge Perfecto Dos de ellos en small tower o en balcón No te pique ¿Has hecho a los dos? Es un sledge Vamos a suponer que sí Que ha dicho... Sí, ha hecho a los dos Vale Venga, vamos a esperar Tresplit Estoy en el campo Nice Vale, ya Tenemos cubierto esto Es un escudo, creo que sí, eh Debería que sí 100% Estoy aquí, walker Blizz white, blizz white No te pique 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 Creo que uno en la puerta Creo que Un poquito para atrás Por si te pique la cabeza Hay un sledge Bien Me he hecho para atrás Para que el sledge No te pique No te pique Para que no me bate Vale, sigue allí Perfecto Ya, rico Hablando cas 29 Debería No todo No te pique No te piques No te piques Espera No te piques able para entrar Me encuentro I'm very tired, I don't want you No, no tiene que haberle hecho, pero bueno Nah, está muy bien, eh Que se haya guardado KD, literalmente ha hecho nada Eso es un normal ahí Nah, lo insulto porque ha sido un pudo fallo Porque realmente, no tiene que haberle piqueado No iba a hacer nada El subnormal ese no iba a hacer nada, iba a quedarse ahí Pero que le doy KD A un tío que va, pues a ser que va al subnormal Vale, se me cago en tu estipendia Es broma, gente Vale, eh Es broma porque al final la culpa es mía por piquearse Piquearse en la izquierda, pero el tío estaba derecha Luego cuando me piqueaba para allá, se ha cambiado Bueno, está bien, le he hecho que ya igual Eh, desguace Ok Sí, dice Vale, si es juega finca, ¿qué chico puedo jugar? ¿Puedo jugar, no sé, Ying o Zofia? No, no, please don't nick, don't nick Ok, ok, ok Ok Hay switch Vale, sí, tiene razón porque al final si yo tiro esto, me voy a matar a todo el mundo Vale, ahí yo cambio Eh, si cambio es por una Zofia para stuns Nah, vamos a ir full manolo, eh Eh, eh, eh Tiene razón, tiene razón Tiene toda la razón del mundo y os explico el porqué Eh, la Ying es buena para rusear Sí, siempre que sea la única que rusee, Ying Al menos para rusear, vale ¿Por qué? Eh, tiene finca si no Pillo yo un lío Ok, voy a play Si le pilla esto Vale, en secadora cien por cien Vale No, no, holográfica, no, que es esta Ah, bueno Uf, no sé que coño, porque tenía una holográfica ahí Vale, amigos Vamos a ver si funciona esto Si no, nos va más al empate Eh, todos por allá No, creo, ¿no? Bueno, no sé cómo se pilota ahora mismo Vamos a ser pilota, ¿sabes? Ok, just a while, eh Uh, Jäger playing, uh Just a Jäger playing on Blue is clear, that's what ¿Quién puso a él desde allí? No sé Bien, trae yo con la A, ¿vale? Cuidado por C4, cuidado por C4 Ok Ok Dijas a Jäger, ¿sabes? ¿Quién ha muerto? La finca Creo que hay una arriba Es clear, aso Ah, y vuelve a ser clear Creo que hay una arriba No sé ¿Y el glitch? Voy a él con el glitch Tiene que me entrar yo con el glitch Tiene que me entrar yo con él Ante la en solitaria Qué pena Ya, vaya desastre ¿Quién puso? Ya, qué desastre, Raquel Qué desastre, pero al final porque teníamos que haber ido Habiendo visto esto una vez en frío Y por principales, ¿sabes? Habiendo visto esto Vamos por principales, ya está Tal cual, pero bueno Bueno, no, qué pasa nada Quedamos la última defensa Voy a coger un guarden, eh Y voy a jugar agresivo contra ellos Vamos a jugar en la bandería Voy a jugar al guarden Propaganda Propaganda se dice exactamente igual en inglés Si no, me parecería rarísimo, eh Voy a buscarlo No sé si el tío va a ser español Propaganda Sí, sí No No, no, pues no Puede ser que el tío No, pues Puede ser que sea español Vale Voy a esconder de mí esto Se debería ir a cerrar arriba Bueno, a ver Esconder Mal aquí, eh Mal pulseo, tío O sea, no sé por qué han dejado a Bleach solo Cuando Bleach no puede estar solo Porque Bleach se puede comer a uno Vale, pero es que Bleach no va a estar solo ¿Sabes? Bleach no se... No he hecho solo la comida Sí, estoy en duvida Para que Está guapo que se ve en rojo, eh, tío Está bastante guapo, tío Que se ve en rojito el... El nombre O sea, el nombre El nombre Vale, conquistaremos esto y listo Voy a quedarme yo allí O me quedo en principal Voy a quedarme en principal Tengo una corazonada De que van a venir por principal Es lo que tendremos que haber hecho nosotros antes Me vemos Deja el Twitch No me han visto, por suerte No me han visto Ok, me han visto Vale, vale, yo Vamos a buscar por ahí No te piques, no te piques El LH está detrás de la shield No te piques, no te piques Puedo tomar la shield, si quieres ¿Qué tienen estas? No te piques Pero si vas a meter tu arma aquí No te piques No te piques No te piques No te piques Que cura la torre grande Vamos a superar nada Vamos a superar nada Flazor, por favor Flazor, flazor Flazor Flazor, flazor No estamos aquí, buena posa Vale, uno o dos Vale, uno o dos aquí El clima está ahí Iniciando escaneo con el... Vale, por ese disparo No, no, no Tengo que irse Vamos a ver Esquadra No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No da vida Vale Sí, jugando, jugando. No se risquen los... No creo que, ya, ya, no muero. Es un Freezer, mira. Mira, tendría que estar pillando... Eh... Es un Freezer. No, no, es un Freezer, es un Freezer. Big knives. Good shit. GG. Buen play, chicos. Buen play. Eh... Qué majo, tío. O sea, ¿por qué está muteado ese pavo? Si, joder, literalmente es el que más infos ha dado, el que más persona ha sido. Ha dicho en plan, half a nice day en plan, tenés un buen día, ¿sabes? Joder. Ay, puta madre, tío. Vamos a que los demás, pues... Están muteados, vamos a ver. Habrá hecho algo, obviamente habrá hecho algo. Los otros, eh... No voy a poner nada. Nada. Vale, voy a dárselo a... Nadie da nada. Vale, voy a dárselo a este. Me gusta. Venga, y este porque... Se ha bugeado. No le da nada. Tendría que tenerlo. Vale. Aquí tengo tres. ¿Desde cuándo tengo tres? O sea, o eran tres de siempre. Pues... Vale, subimos ahora dos, creo, ¿no? Hoy estamos en oro dos. No, subo ahora, me parece. Aquí me he visto bastante mejor ya al final de la partida, ¿vale? Hemos empezado un poco, bastante frío, pero bueno. Bueno, nos quedaremos a mitad. Venga, la siguiente oro uno y así. Vale, a ver si podemos llevarnos hoy tres de tres victorias. Arrastre conocimiento. Gracias. Gracias por ser una influencia positiva en el R6. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Por cierto, tengo varios paquetes de esto. Eh... porque estuve jugando... Ah, bueno, grabando para el tema de... El vídeo que hice con Warden lo grabé con esta cuenta. Y el vídeo que hice con Tachanka lo grabé con esta cuenta. Entonces conseguí este, porque era del evento. Estos tres sí. Y este creo que es el del otro día. Así que tenemos hoy para abrir cinco paquetitos. Eh... Casi nada, perro. Casi nada. Ya tengo 30.000 puntos prácticamente. Qué grande. ¿Qué iba más comprarnos? Será en defensa, ¿verdad? Era este seguramente. Sí, 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 sí. Bueno, de momento, como no me hace demasiadas faltas, voy a... Voy a mantener, ¿vale? Para que nos salgan otros personajes y tal. Comprarlos. Pues total, estos me dan bastante igual, tío. Ah, claro, es que también como estuve haciendo desafíos... Eh... Los desafíos estos normales... Como... Joder... Pues creo que puedo conseguir como 50.000 puntos, ¿sabes? Y solamente tengo uno completado. ¿Verdad que no puedo verlos? Y aquí ejemplar. Bueno, te las, tío. Vale, mira, aquí ya tengo todos. Tasa de aparición de paquetes alfa un 1%. Me parece muy poco, la verdad. Me parece muy poca recompensa, ¿eh? Pero bueno. Un poquito. Vamos a leer. Clasificatoria. Ataque, ataque, ataque. Yo de gente sí que me he levantado más temprano. Y he empezado a hacer cosas desde más temprano. Es decir, me he levantado ya a las 8. De normalidad me levanto a las 9. Me he levantado ya a las 8. Por cierto, like arriba ese ya. Que yo lo vea. Venga, son likes. 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 Territorio. Sí, por favor. Uf, uf, uf. Deberían me dar ellos parque. Me he levantado ya a las 8. He sacado a Gaia hasta las 9 menos cuarto. Me he tomado el batido y a las 9 y cuarto he ido al gimnasio. Bueno, 9 y cuarto, 1 y media creo que ha sido. Hoy estoy haciendo un par de cositas más. 9 y cuarto, 1 y media. He vuelto al gimnasio a las 10 y media creo que era. 10 y media, 11 menos algo. Y desde entonces me he puesto a grabar. Efectivamente, porque llevo ahora una hora grabando y son las 12 menos 5. Hello guys. Vale, estamos jugando en banco, tú. Hello. Hello. Me gusta el chaval ahí, bien animado. Algo así. Eh, ataque. Ningún veto. Bueno, es que tampoco sabía qué veto. Estaba ahí pensando... Aquí sí que sí, un kite. Un kite para abajo, solamente. Luego las demás son fácilmente contrables. En defensa creo que voy a jugar igualmente con un Gapkan, eh. Hace mucho que he jugado este mapa, tío. Y es de mis favoritos. Pero es una pena haber jugado este mapa totalmente frío al principio, pero bueno. Pepito Mian. Qué grande, chaval. Ya me deja ver esto. Nada, ¿por qué no funciona esto, tío? ¿Y si la quito y la vuelvo a poner? Pues tampoco, claro. No, pues no sé si estará actualizando o algo, la verdad. No, pues no. Apep Info. No sé. Vale, vamos a ir nosotros por acá. Van a estar arriba. Podríamos coger nosotros una Twitch para romper todo dispositivo que haya. Eh, vamos a coger una Twitch, va. Vamos a cogerla. Y esto, así. ¡En azul! Sí, pero no tengo otro azul más bonito, ¿no? No. Interesante, amigo. Interesante. ¿De qué color tengo de aquí? Tú, ahora sí. Ok. Vale. Claymore o humos. No, Claymore, vale. Bueno, incluso unos humos, pero tendría que venir muy bien, eh. Vale, iba a decir, digo, ¿me pillo otro personaje? No. Porque si tenemos seis, rompo... ¿Hemos que atacáis? Sí. Rompo lo que viene siendo la electricidad o el mundo de lo que sea. Y él ya puede abrir desde lejos, haciendo ese fast pick tan maravilloso. ¿Están arriba? ¿Están arriba? Second floor. ¡Están arriba, wey! ¿Me ha visto? Sí. ¿No me ha visto? ¿Sí me ha visto? Sí me ha visto, ¿verdad? Ha hecho una cosita extraña. Dejamos y... Vale. Vamos a quedar los ya que estamos por aquí. Voy a imposibilidad, ¿vale? Voy a ponerse a cenar bien. No. No era. Me caigo. Hay que poner esto bien, ¿vale? Antes de terminar. Soy gilipollas, lo siento. Vale. Así, que no esté a la vista de otro. Vale. Lo dicho, vamos a intentar romper absolutamente todo, ¿vale? Sobre todo la inhibición que esté allí. Cuidado por la ventana, amigo. Ah, está ahora mirando, me imagino. Vale, uno. Ah, no he cerrado aquí. Vale. Ya. Encima me mutea, tío. Vale, al menos ha hecho la refraja. La han vuelto a esperar. Ah, no. No ha hecho el refraja ese. Estoy muteado. Se podrán cargar eso. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vale. Ok. Deja, deja a ver a Samy. below, below, below. One below. En square. Dos mutes. Todos. Mierda, tío. Vale, he roto uno. Solamente uno. Eh. Estaban, joder, estaban todos dentro. Todos directamente dentro. ¿Ha muerto? Ha muerto, ¿verdad? Ah, sí, ha muerto. Vale. ¿Dónde está Alex? Ah, Alex murió de primera. No sé para qué hacer eso. ¿Uno? Creo que no vamos a poder, chaval. ¿Uno en banana? Vale. ¿Puedes ir tapado por allí? Ve, ¿qué haces? No hay libertad de acción, no hay libertad de acción. No hay libertad de acción. ¿Estás detrás? Sí, sí, sí. Estaba detrás. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, bien hecho. Muy bien, bien hecho. Muy bien. Al final, yo lo que he hecho por la derecha, gente, una vez que me he quedado a Zami, es baitear por la derecha, ¿vale? Para que el tío se piense que me voy a ir por ahí, ¿vale? Mientras mi compi... Sí, muy bien, muy bien. Mientras mi compi estaba directamente por el otro lado contrario. Muy bien, han hecho la banana. Eh, la banana iba a decir. Las, ¿vale? Pero para la gente que no sepa que es banana, por si lo escucha mucho en este mapa, o por si quiere el callout como tal. Banana es... Vale, no lo se va a ver. ¿Dónde está usando ella? ¿Vale? Ya sé que me mola mucho el enseñar... Pues eso es todo. Se llama banana, tanto en español como en inglés. Vale. Es justamente ese pequeño balconcito que está en principal en la segunda planta, pues ahí, ¿vale? El principio debería estar al mismo sitio. Sí, van a estar al mismo sitio. Lo hemos hecho muy bien, eh. Piense que hemos perdido al Lace de primera acción. El mismo sitio, ¿vale? Vale, banana es esto de aquí. Esto, pero bueno, de arriba, ¿vale? Todo esto es banana, ¿vale? Todo esto. Me gustaría subir el drone. Voy a esperar a que este tío se pite de allí porque estaba buscando. Efectivamente. Efectivamente. Está buscando. Ya no debería estar más aquí, vale. No me parece subir. No se parece subir. Vale, mira el drone. Vale, queda más este drone aquí posicionado, va. Toda esa parte de arriba es banana, ¿vale? Por si... Pues eso. No voy a hacer nada de momento. Vamos a tirar uno. Vamos a tirar los dos. Vale, voy a ir con este. Está más tranquilo. ¿No lo he rotado? Ah, sí. ¿Viene al coche? Vale. Me estaba viendo el papu. Vamos por aquí. A ver qué más tiene. No tiene nada más. ¿Va a rotar el tío? No. Me acaba de ver, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a ir por otro lado pues. Eh... Tiene Jager. Vale, acaba de poner este. Vamos a intentar quitar a nosotros absolutamente todo. ¿Lo roto? Sí lo ha roto. De hecho, por romperlo se me ha roto a mí. ¿O puede que alguien dispara al tío? No, no lo creo. A ver si se puede baitear. He gastado mi drone para eso. ¡Aquenet! ¡Aquenet! Ok, vale. He gastado mi drone justamente para eso, tío. Ya había ido para atrás, eh. Imaginaos porque están aquí. Vale, creo que ya estoy aquí. ¿Tienes ganador? ¿Tienes tú? Vale, estoy aquí. Voy a ir. Yo cubro aquí en principio, ¿vale? Que ellos vayan pulsando, ya que estamos todos bastante bien cubiertos. No, no, no. Con que cubra esta subida de escaleras, perfecto. ¿Tienes ganador? Eh... ¡Hace ellos! Sí, espera. No debería haber estado aquí porque debería estar con la calle. Perdón. ¿George, tío? Me llevo nuevamente banana 1 en corner, careful Ahora está muerto, como muerto este, hay un caid, ¿verdad? 1 en ping, block, soñé Door, careful Nice Nice, escuchaos 1 en banana, estoy yo Qué pena, tío Vale, 1 a 1 Maravilloso, ah, me he matado este Bueno, no era caid, era el gollo He hecho caid por el arma Pero bueno, lo mismo, vaya En total, lo que cuenta es el arma, como está Vale, una pena Hemos roto todos los gochos Para que sí podamos ir avanzando mucho más rápido y tal Pero al final, esta posición, tío Tendremos que haber cogido las escaleras también, ¿cierto? Vale, hemos metado mira, no Pues entonces sí que vamos a ir con una Twitch, ¿eh? Vamos a ir con una Twitch, además, desde aquí Con una Twitch, sí, 100% Vamos a coger una Twitch Vamos a meter el drone desde acá para ir directamente a la zona de abajo Y ahí vamos a empezar a A romper la mira en caso de que la tengan, ¿vale? La mira aquí es bastante fuerte porque no se puede romper desde arriba Lo malo Que si se concentran tantísimo como antes Va a ser complicado Vale, antes estaban todos tan tan juntos que ¿Puedo romper algo? Sí, pero romper eso y me van a matar desde otro lado, ¿sabes? Vale, ya que le van a estar abajo, directamente desde aquí Por esta tronerita ¿Qué tiempo tenemos? Estamos muy bien de tiempo, ¿no? Estamos muy bien Esta es la de una de las acá ¿Han marcado algo? ¿Dónde están, chicos? Eh, abajo Ok, ok Dejame a mí Ah, guardo Lo malo es que desde aquí no se puede escuchar nada ¿Quién es eso? I'm going again Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like que yo lo vea o me enfado Esa es, muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Vale, desde aquí Hemos visto tres, cuatro Puede que ser que el último sea una mira Bueno, podría serlo Podría serlo, pero vamos a ver Es que estás muy fuerte, tú Muy puto fuerte No he tirado más lejos, perdón No debería haber nadie allí ¿Me ha roto el drone? En principio no debería, ¿no? No, vale ¿Me ha hecho un bludo? Me ha visto, ¿me parece? No, vale Vale Voy a saltar para que además se me escuche Oye, para que detrás quede normal Esto suele estar bastante despejado Oh, no tiene mira, vale Vale Me pides que me ha visto la fami Vale, ok Voy a intentar, lo he dicho Romper igualmente todo, ¿vale? Me habrá visto ahora Voy a intentar ir uno de aquí Vale, tengo este ruado ¿Has escuchado? Vamos para acá Mmm, iba a romper esto justamente, tío Qué pena, qué pena Qué pena, me voy a romper los hoyos, eh, tío Uff, lo de... Hasta viene el puseo, eh Pero demasiados hoyos ahí, tío Que han muerto el bleach Ya, minuto y medio Puedo pusear hacia el garaje Estoy tardando demasiado, tío Pero al final... No pasa otra cosa, eh Que directamente puse el ahí Tengo que romper todo, vale Vale, vamos a ir desde el garaje ahora Vale, debería haber el garaje No debería No Es que sabes qué pasa Esos son muy fuertes esos putos hoyos, tío Vale, bien Venga, Zami Estaban los dos dentro de la garaje Ok, vienen, vienen de la garaje Sí, sí, flan, flan, flan Todo va a cerrar, ¿verdad? Sí Un detesto ¿Es un córner? Vamos Vamos Qué caro, tío Se me ha hecho escuchar algo, tío Aquí he dicho, digo Están en la esquina Muy bien Muy bien, eh Es que estaban todos tan concentrados O sea, a ver Es que lo mío ahí Ostias Llevan todo el rato esperando Que vengan desde servidores Como mucho Te va a flanquear alguien desde La escalera de principal, tío Pero no De repente te encuentras Que hay ahí Una Twitch Chicos de la garaje De hecho, ni te la esperas Porque no ha habido nadie En minuto y medio Claro, es que yo he estado rompiendo Que si los goyos, que si no sé qué Y gracias a romper esos goyos Bueno, es que claro Es que han muerto todos justamente un poco después Pero... Gracias a romper esos goyos hemos podido hacer algo más luego Un lesión, va Full escopeta Para romper, vale Sí, ya que... Bueno, tenemos un smoke No pasa nada Tengo la escopeta de lesión Ah, bueno, rotaciones ¿Qué era? Lesión, ¿verdad? Perfecto Voy a romper yo aquí No te preocupes, tienes tú la... Ah, perfecto amigo Qué grande Qué grande Qué grandecito Por cierto, en la ronda que hemos palmado el ataque ¿Cómo podríamos haberlo hecho mejor? Alguien rapeleando desde las ventanas Vale, lo he dicho Pero al final todo se hace mucho más fácil Y todo sale a las mismas debillas O sobre el papel Luego en partida Con todo, absolutamente todo Es bastante más complicado hacer nada Vale, vamos a cerrar aquí Voy a cerrar aquí, el de atrás Y este Pero antes de hacer esto Voy a poner... Eh... Trampita Ahora si una vez he hecho esto Abro o cierro aquí, perdón Me podría quedar incluso en... En ascensor, eh Voy a caer más ascensor Voy a cerrar solamente aquí Espera que me quedo así Qué mal esa trampa, ¿no? Qué mal esa matita trampa, tío Bueno, una puta mierda mía esa Bueno, una puta mierda mía esa Buenas teves Estoy que a parar Ni ahí no estaba, tío Tiene que estar ahí Oh... Ha sido una mano, ¿no? Sí ¿Una en banana? Oh, qué pena Qué pena Qué pena, tío Va a venir para aquí, está va va Una banana, tal vez No, está en el interior Estás viendo la lobby Un es aquí No viene, no viene No viene, no viene Lesión, si vienen por las escalas Un está ropaando a las ventanas Rook, si no lo puede afuera? ese si con la marbara he hecho el bait pero esos papanatas ni se lo han creido ni se han dado cuenta ni polla mira lo que ha hecho la maru y directamente irse abajo vaya putos papanatas la unica que ha tenido buen IQ se queda pillado hola que bueno lo he dicho la unica que ha tenido buen game sense literalmente ha sido a maru pero literal que no tiene ningún sentido osea me estan cambiando el ascensor estan en el pasillo tiene una granada que es lo que se supone que voy a hacer huir de ahi por eso la maru ha ido hacia abajo pero no el otro apuntando alli ay dios mio ademas como si no hubiera pasado nada eh quieren ir abajo yo pensaba que como ultimamente tengo unos problemas de internet bastante fuertes digo ostias digo ostias tu que me han que me han que se me ha caído internet y se ha caído la partida digo no no si esta el tio totalmente quieto osea no la he hecho bien el tio la he hecho muy bien estoy buscando el tron porque me ha detectado uno eh le hiciste rondo yo al cascan porque el cascan deberia estar poniendo trampas vale mas que nada porque si no le va a dar tiempo y es necesario que haga todo vale vale uno por aca a veces no pasa aqui no coño pensaba que había ido antes vale me he quedo por aqui va aguanta aqui lo que pueda incluso me queda arriba podria quedar mas arriba pero ya me he quitado no 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 como me coge verdad si es perfecto coming with you carter no no Capkan, nooo Tengo que aguantar aquí el máximo tiempo ¿Qué coño? Tengo un poco muerto Nooo Osea la gente, fallo mío Me hubiera perdido la ansia, tío, sorry, eh Me hubiera perdido la ansia ¿Hemos perdido tiempo? Sí, tendremos que haber perdido mucho más tiempo con ellos Aún tengo el tiempo... Tío, está bien, no me da cuenta Ah, hemos perdido tiempo, sí Tendremos que haber perdido mucho más tiempo, Caramelo Idiota, hostias Que hambre de sangre ¿O cojones? Creo que si no se muere, tío Ah, de todo No, mi cámara no la pese, no se muere Qué pena, cojones Fallo mío completamente aquí, podría haber hecho mucho más ¿O no es algo, Carthou? No puedo pingar allí Sí Estaba allí, ¿verdad? Qué problema Sí Sí Ya, uno tiene que estar en trancia porque no pones ¿Y cómo han roto esto? No 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 Tres Tres Última Creo que sí, eh Unas cuatro Unas cuatro No estoy cien por cien Qué cagadote, tío Unas cuatro Eh Eh Un lesson Viene bien, tío Viene bastante bien Lo he dicho Qué tremendo cagadote, eh En esta de aquí, tío O sea, podía haberlo Podría haber aguantado Porque además estaba escuchando al compi diciéndole Aguanta Pero no me estaba diciendo a mí eso, a mí, eh Estaba diciendo a la mira Nada Tenía que haber aguantado bastante más ahí Eh Le he pegado a uno Le he vuelto a pegar a otro Aguanta, cada melote y no te queda otra cosa Es más que voy a matar No pensé llevar a alguno Ya, pero qué ganas cargador de a uno Si estáis Tres para cinco, ¿sabes? No sé Vale, venga Vale, refuerzo 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 Cagadote, cagadote Bueno, son decisiones, he hecho Eh He cometido el error Sí, lo admito Ya está, para la próxima Ya están, no hace falta hacer No hace falta jugar tan agresivo ahí Vale, porque no sé cuántos hay Y te pueden venir por la espalda De hecho, sabe que te han venido por la espalda Porque le han pegado a tu compañero por la espalda O sea, perdón Le has pegado tú al compañero por la espalda Por tanto, saben que voy a estar ahí Lo he hecho muy bien No estoy rotando por tantos sitios Para que ellos no estén ¿They are rushing careful? I don't know I hate him con el 0.6 Saca esta mierda, coño Voy a volver, eh? Voy a volver, eh? El puto pie El puto pie Me voy a cagar en tu estirpe indian El puto pie, en serio Aaaaaaah Bárbaro El fucking pie de los cojones, tío Nunca sé cómo de grande o pequeño soy Me cago en 10 Madre mía Madre mía Ven, coño Ven Eso limpieza, tú Cuidado, no puedes hacer esto un baile, tío Porque son medio mongolos Top square Uy Dos horas, tú Vento Destruy de Khan, Aleván Eh, porque el DOC no mira hacia otro lado Tengo la cámara, tío Qué rabia, tío Qué rabia, tío Qué rabia me ha dado esto Buena posi tiene Qué lástima que haces Ya, está jodido Derecha, derecha, derecha Muévete ya Aprovecha Bien Aguanta No, qué pena La ha chubido, la verdad La ha chubido, la verdad, la ha chubido Demasiado que no la han matado, eh, ese piste Yo pensaba que teníamos la actuación hecha Porque han venido todos los otros No, perdón, no, no Bien, bien bugueado, la verdad Está estupendo Qué rabia ahí, la verdad Qué rabia, eh Ay, qué bárbaro, tío Qué bárbaro, tío Además, es que Podría haber hecho ahí tantísimo de todo, tío Y a este le hizo un Walvan, tú Laiana le hizo un Walvan a este Venga, va, ataque Eh, nuevamente una Twitch Twitch, Twitch, Twitch Ya me ha sido como, me pega Pues ya está, hasta luego, sal No estoy cosciendo de los malditos pieses Ah, mira, él dice que lo mató porque le disparó al holograma de Alibi, ¿sabes? Y detrás estaría, de donde no aparece estaría el tío y lo mató de un tiro a la cabeza Vale, tío Tarararararatará Qué desastre, la verdad Sí, dice, sí, tú disparas al holograma Qué rabia, se está dando de partida, tío Tantos errores, tantas cositas Skill dice el otro Vale, así sabemos si alguien nos rota Estupendo amigo, estupendo Podríamos estar por allí, acceso a Callejo Estamos estupendo Van a tener lo de siempre, pues ¿Cómo se llama eso? Estoy jugando de puta pena esta partida Pero no doy ninguna Llevo, literalmente, hora de ir jugando Y estoy, vamos, se acaba de empezar igual Hola Hola, no voy a dar Es perplaz Hay que tener mucho cuidado por aquí No tenemos nada, bro No tenemos nada, bro Dejame ver el cajón Dejame ver el cajón Todas las puertas Dejame ver si se hace ya Detrás este para seguir rompiendo Acabo de ver una aquí, sí ¡Es normal! Vale, tenemos que ir rompiendo los otros Este si es que es importante, venga, vamos a quitar ya todo. ¿Cuánto vamos? Venga, 5 para 3, muy bien, amigos. Hemos roto todos los joyos, está muy bien. Me molaría romper a este. Estoy por aquí, prefiero coger este ángulo que coge el daño. ¡Saltas, gilipollas! Tengo que meterme hacia la derecha. ¡Oba, fami, muerda! ¿Maldito un ping? ¡Maldito un ping! 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 Estaba apuntando, digo... Me ha pillado el pajarro, tú. Vale, van a limpiar arriba por cojones. Eh... Caid fuera. Podría pillar un guarden, eh, para tema de candelas etc. No voy a quedar más arriba. Es que no me veo bien para quedarme arriba, tío. Porque cometo muchos errores y sé que los voy a seguir cometiendo porque no estoy bien, ¿sabes? No estoy centrado, tío. Total, en esta ronda he jugado así de acción porque estaban todos tomando todas las posiciones y estaba todo bastante bien, ¿sabes? Estaban todos cogiendo buenos ángulos y tal, digo, soy el único que literalmente puede hacer lo que quiera aquí. Creo que de hecho he quedado tal sedas para ir suelto antes de entrar. Vale, podría jugar aquí agresivo en servidores. Podría jugar aquí agresivos. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Voy a hacerlo. Vale, esta está aquí, perfecto. ¿La ha roto? Sí, la ha roto. Lo he visto algo, ¿verdad? No sé. Podría hacer aquí spawn kill hacia allá. Hemos roto los dos drones y uno, de hecho, de los que estaba aquí. Vale, podríamos hacerlo. Eh, voy a hacerlo, yo creo, eh. Igual salir muy pronto, posiblemente. Tengo un drone, me parece que ahora. No, pues sí. Vamos a coñes, tío. Vamos a coñes, tío. ¿El dronecito dónde? Pucho un drone. Quiero buscar el puto drone, no se ha dejado. Ahí va. No se hay nadie por aquí. No se hay nadie por aquí. No se hay nadie por aquí. Antes de entrar por aquí, voy a cubrir aquí. No se hay nadie por aquí. No se hay nadie por aquí. No, es que me encuentro súper frío, tío. ¿Dónde? Está aquí, tío. Claro. ¿Qué más? Hay una infusión? Ah, me haces. ¿Difusión? Ah, cío, garaje. ¿Esto conmigo? Chuyo. Ah, sí. Piensobre conmigo creo, sí. Sí, come, puedo. Puedo. Ok, ok. Vamos a moverme. Justo cuando me iba a ir a ayudarles eh. Podemos vender a ellos, tenemos muy buena posición aquí. Osea, si vienen desde dentro... No hace falta que estén manipulados. Que soy bien entre ellos, estoy muy bien aquí. Muy bien, chicos. Joder, al fin he hecho algo bueno en esta puta ronda, tío. En esta maldita partida. Todo lo demás ha sido un puto desastre. Literal, eh. Además lo he dicho en esta última... Digo, iba a ir arriba porque se ha posicionado muy bien y tal. Y yo... Pero literalmente, tío... Lo he dicho, digo, es que no me veo bien para estar arriba, tío. Uno mismo sabe sus capacidades y hoy no estamos... No estamos desatados, la verdad. Vale, bien, hombre, bien. Vale, los otros sí que han sido justos. Vamos a dárselo a... A este y a este. ¡Ah! Es que antes he dado dos o me he dado tres. No me ha dado ninguno en nada, pero bueno... Ah, gracias. Gracias. No me da nadie nada, va. Quiero llorar. Quiero llorar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Venga, no pasa nada. No voy a llorar, amigos. Venga, subimos ahora uno. Gran amistita, eh. Se ve ya Platino ahí. Se ve, se ve. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se ve Platino? Ahí. Lo he dicho. Vamos a una partida por rango. Vale, está muy bien. Está bastante bien. No sé en qué momento me dejarán de dar 80 puntos, pero de momento que siga ahí, ¿vale? Que siga bastante bien. Vale, pues 3 de 3 en el día de hoy. Eh. Fíjate, gente. Me vamos a abrir ahora todos los paquetes y eso, ¿vale? Eh, pese a que he cometido muchísimos errores y tal. Bien, encima paquetito. Lo he dicho, pese a que he cometido muchísimos errores durante esas 3 partidas porque, eh. Mención. No caliento ni hago nada nunca, ¿vale? Yo como caliento de normal es jugando, ¿vale? Eh. El porqué tampoco es que me importe demasiado el perder las partidas. Al final dura un poco más la serie, dura un poco menos. Sin más, ¿vale? Pero bueno. Vamos a abrir todo esto. Qué caro. Me han dado 6. Vamos a abrir primero los últimos. Este. Venga, abrimos. ¡Dámele, dámele! ¡Uy, un épico! Vaya mierda. Me gusta nada, horrible. Venga, estos los principiantes. Y por supuesto, like arriba, día de victorias. Lo que voy a comentar, gente, que aunque hayamos jugado un poco de pena todo en este vídeo y tal. Bueno, venga, no pasa nada. Eh, quiero decir que, joder, gracias a los compañeros ha sido todo, eh. O sea, gracias al buen equipo que he tenido prácticamente en todas. Perdón, todas, eh. En este último me estaba gustando mucho porque se comunicaban y mucho. Y en la anterior de... ¿De dónde era? De... De... De oregón igual, tío. Justamente el más... El que estaba baneado es el que más dinfozaba, tío. Qué bien he hecho en desbanearlo, tío. Vale. Y además estoy en una muy buena hora para hacer más cosas. Que siempre voy muy apurado con el tema del tiempo por esta serie. Pero bueno. ¡Un black ice! ¡Dávelo! ¡Oh! Tremendo. Aquí paren todos. ¡Uh! Equipation. Vale. Pues ya que estoy aquí. Vale. Tenemos 31.000 chapitas. ¡Qué tremendo! Voy a ver esto. Voy a ver esto. Los desafíos. Ah, vale. Ya he completado todos estos. Pensaba que había completado menos. Vale, vale, vale. Vale. Pues me quedaría hacer todos estos. Aquí me van a dar... ¿Qué mierda? Ah, bueno. Aquí me dan 1.000. Otros 1.000. 2.000. Aquí 3.000. Y aquí... ¡Tum, allá! 13.000. 14.000 puntos puede conseguir. Pues muy bien, eh. Puedo conseguir aquí 14.000 puntitos. Muy bien. Esto más los tutoriales los he hecho. Sí, los tutoriales también los he hecho, ¿no? Sí. Vale, bueno. Entonces, si ya lo he hecho, pues listo. Vale. Pues 14.000 puntitos ahí de gratis y completo todo esto. ¡Qué bien! ¡Amigos! Pues nada más. Perdón, dos sucursos. No, que no. Amigos, lo dejo por aquí. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por ver y apoyar esta serie. Somos pocos. Es cierto, somos pocos. Me gustaría que fueran mucho más. Pero igualmente me está gustando bastante, ¿vale? Me gusta porque es así la razón o el motivo para yo ponerme a jugar todos los días. ¿Vale? Ya que si no, realmente juego te digo a brevas. Literalmente juego hoy y juego dentro de 4 días, después dentro de 8 y así. Y entonces mi nivel de mierda, pues se acaba siendo aún más mierda que siempre. ¿Vale? Por eso, al jugar así, pues me obliga a jugar, la verdad. Vale, ha bajado un poquitico. Vamos a ver cuánto tenemos a nivel general. Me ha bajado por esta última partida o por la anterior creo que ha sido. Vale, 34 partidas, 65% de win rate y 1,9 de KD. Igualmente estamos muy bien. Estamos jugando bastante decente, ¿vale? Quitando esta partida. Pero bueno, al final llevo 4 o 5 días sin tocar el juego. Es más que normal. Amigos, sin más, un placer y por supuesto, like arriba. Adiós. Grande mis titanes. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Te veo. Pero dale, que te veo. Te veo.